Tengo victoria, nada me puede detener Cuando llega el tiempo muy doloroso Cuando veo el viento muy nebuloso No me desaliento si no me gozo ¡Venga le encuentro! ¡Venga! Necesito la casa limpia antes de las 5 Tenemos visita, ¿ok? Sí señor ¡Ay! Bajo la alfombra Están los escombros de tu realidad Y no es ni la sombra De lo que trataste de aparentar Bajo la alfombra Están los secretos que nadie sabrá Porque si los nombras Puede que jamás te vean igual No Todo luce bien, aparenta bien, se mira muy bien Pareciera todo estar perfecto Todo el perfil, toda la facción Cada ilustración por lo menos tiene un buen aspecto Sí, como una casa lujosa, impresionante y elegante Que capta la atención por el semblante Pensar en novedades sería irrelevante Pues todo luce en orden No hay ni un contaminante o agravante Y todo el que entra se sorprende Como predomina el orden al menos se sobreentiende Que nada te preocupa, todo está bajo control Que en tu vida no hay tormentas, que vives mirando el sol Tu sonrisa es forzada, pero nadie sabe nada Vives en un paraíso, tu vida es un cuento de hadas Y todo el que llega de apariencia se asombra Pero nadie sabe lo que guardas Bajo la alfombra Están los escuandros de tu realidad Y no es ni la sombra De lo que trataste de aparentar Bajo la alfombra Están los secretos que nadie sabrá Porque si los nombras Puede que jamás te vean igual Puede que allí escondas los secretos De un amargo matrimonio Pero callas porque vale más guardar el testimonio Puede que allí se encuentren los momentos de dolor Pero con tu maquillaje le diste otro color Puede que allí escondas lo de tu sexualidad Pero por miedo al desprecio finges toda la verdad Puede que allí tu guardes el momento y la hora Cuando autorizaste a no convertirte en progenitora Porque callas por miedo a que te tracen una raya Por culpa de personas que dicen que nunca fallan Se equivocan con ese pensamiento religioso Si dicen que no han fallado A Dios le hacen mentiroso Vete a cruda solo para que no te quede duda Aquí nadie es perfecto Solo no calles, busca ayuda y no te ahogues Aparentando y silencio guardando La verdad te hará libre de lo que te estaba dando Alfombra Están los escuandros de tu realidad Y no es ni la sombra De lo que trataste aparentar Bajo la infombra Están los secretos que nadie sabrá Porque si los nombras Puede que jamás te vean igual Indirocado en el silencio con un camuflaje de felicidad Es como tener una bomba de tiempo Llena de rencores y calamidad Ya no calles más No aparentes más Corre a los brazos de aquel que te ama Incondicional Y deja de guardar Y deja de guardar Las cosas ya Bajo la infombra Están los escuandros de tu realidad Y no es ni la sombra De lo que trataste aparentar Bajo la infombra Están los escuandros de tu realidad Y no es ni la sombra Puede que jamás te vean igual De la A la Z Y no es ni la sombra ¡Gracias!